Únase a Med Group Medical Center y encontrarás buena salud y buena vida. Porque Med Group Medical Center te da más medicina familiar, especialistas, terapia física, dentista, optometrista, centro de diagnóstico, exámenes médicos, podiatría, centro de ayuda con access, transporte ilimitado y centro de bienestar social con muchísima diversión. Únase ya con nosotros a la gran familia unida. Somos Med Group Medical Center. Buena salud, buena vida. Buena salud, buena vida.